¿Qué tal? Buenos días. Hay escasez de medicinas. ¿Cómo está la tensión en los hospitales de nuestro país? ¿Se solventó el problema o no? Hoy es el turno de los médicos en República. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña el doctor Alcides Gómez, el representante de CIMER del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. También nos acompaña el doctor Carlos Ramos Hainz, el ex médico y también vicepresidente del Colegio Médico. Doctores, bienvenidos a República. Bueno, el día de ayer tuvimos acá a los viceministros, el viceministro Espinosa y el viceministro Robles Tica. Básicamente nos dijeron, y aquí voy a sintetizar porque dijeron muchas cosas, pero que la crisis de salud o de escasez de medicinas, la atención en los centros hospitalarios se había solventado. Antes de comenzar, quiero que escuchemos y pongamos en pantalla lo que nos dijo el doctor Robles Ticas el día de ayer aquí en República, hablando precisamente sobre estos temas. Escuchemos. Lo que ha pasado en el Hospital Rosales, por ejemplo, es que se nos terminó el kit para la semodiálisis, porque hay una gran demanda y muy importante, no solo de enfermedad renal, sino que de insuficiencia renal, que es la que necesita todos estos procedimientos. Hubo una escasez, la hemos suplido, pero está por entrar en este mes de junio, a finales ya la compra conjunta para todo el 2017 y parte del 18, que vamos a estar completamente abastecidos. Bueno, eso era hablando específicamente de esa actividad de las hemodiálisis y de las diálisis. ¿Es esto así como lo planteó el doctor Robles Ticas? Doctor Alcides Gómez. Mire, en primer lugar, darle las gracias a ustedes porque la libertad de expresión, la libertad de prensa son de las cosas fundamentales que tenemos en una, digamos, una democracia imperfecta como la que nosotros tenemos. Pero yo creo que es peor las mordazas y el bloqueo a la ley de expresión. Solo quiero empezar a decirle que la escalada de represión que tenemos en el Hospital Rosales cada día sube más. El día 2 de junio, por orden del director del Hospital Rosales, no se dejó entrar un periodista de un periódico matutino. El vigilante dijo que es por orden verbal, porque no hay nada escrito, que el que deje entrar a un periodista va a ser sancionado con cinco días de suspensión sin goces de sueldo y amenaza de destitución. Eso es una cosa grave y puede ser tan grave hasta como la falta de medicamentos para un paciente. Mire, yo lo que entendí ayer de todo lo que ellos dijeron que mienten de una manera hasta patológica. Porque ese pedacito que menciona del doctor Robles Ticas, ellos no quieren entender que el problema, un problema global, un problema que es una unidad, no pedacitos como ellos quieren verlo y como él lo dijo. Mire, el servicio de nefrología en el Hospital Rosales es de los que más trabajo tienen y una de las personas que más capacidad tienen para trabajar, que es el doctor Leiva. Ayer vi que lo ultrajaron echándole la culpa de todos los problemas al doctor Leiva. Yo creo que no es justo. Aquí le voy a traer parte para que usted vea parte de todas las investigaciones que ha hecho el doctor Leiva respecto de los problemas renales. Pero ayer lo trataron como que si fuera cualquier cosa. Mire, no queremos parecer groseros ni con aires de superioridad, pero es diferente el médico que se queda con los ocho años como es la autoridad de ministeriales a todo lo que nosotros como especialistas llevamos. A nosotros nos toca por lo menos, después de ser médicos generales, seis, siete hasta nueve años como mi caso, después de ser médicos generales. Ellos se han quedado como médicos generales. Eso le da una idea, que la visión que ellos tienen de los problemas o las posibles soluciones a los problemas las tienen limitadas y solo buscan nada más satisfacer las expectativas electorales que tiene el partido que ellos representan. Eso de los kits, fíjese, al Hospital Rosales le han quitado 4.2 millones de dólares. Que ahí andan con el rumor que dicen que los van a regresar. Pero como mienten tanto, que nosotros hasta que veamos que efectivamente les reintegran esos cuatro millones al Hospital Rosales, se los vamos a creer. El servicio de nefrología para atender más o menos dignamente a los pacientes necesita 4.6 millones de dólares. Pero hoy en el 2017 les pusieron 1.8 millones de dólares. Todavía les quitaron 800 mil dólares respecto del año pasado. Allá andan con el rumor también que se los van a regresar. O sea, lo que nosotros vemos es una incapacidad, pero verdaderamente palpable, una incapacidad evidente de estos funcionarios que yo creo que no han entendido la gravedad de los problemas que tiene la salud. Y usted va a ver que hablan de que el inicio de la reforma, ¿cuál reforma? Si aquí una reforma verdadera sería que existiera un sistema exactamente integrado. Pero usted va a ver que los subsectores que hay en la salud en este país, Seguro Social, Ministerio de Salud, el ISRI, EFOSALUD, Bienestar Magisterial, cada uno de los jefes se considera que es el dueño de esa zona de casa. Eso no está ayudando absolutamente en nada a los pacientes ni a la salud de los salvadoreños. Entonces, yo creo que ellos no entienden la magnitud del problema que ellos deberían de haber conocido. Porque una cosa es, nada más, hacer unas cositas de estudio o hacer unas estadísticas a enfrentar un problema tan grave como el que nosotros tenemos. Fíjese, en esta situación del país, ellos hablan de cuando se inicia la reforma. Cuando ellos inician la administración de la salud, ellos tenían, los anteriores tenían 360, creo yo, millones de dólares. Ocho años después, más 300 millones de dólares más, la situación del país sigue igual o peor. Igual o peor a pesar de esos 300 millones, porque ahorita el presupuesto que tiene la salud son de más de 630 millones de dólares. O sea, ocho años después, más 300 millones de dólares más, aquí no ha cambiado nada. Y no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque ellos se han metido en una forma tozuda a decir que tienen una reforma de salud y hablan que un modelo de atención, como son los equipos comunitarios de salud, ha sido y va a ser la panacea. Es evidente que ese proyecto es un proyecto fallido, lo de los ecos. ¿Por qué? Según los cálculos de ellos, y no lo han vuelto a decir, desde el 2010, dijeron que cada equipo de salud, por ejemplo, el equipo de salud familiar iba a costar aproximadamente 42 millones anuales. El equipo especializado iba a costar 48 millones. Sumando eran más o menos 90 millones de dólares. En siete años han sido más de 600 millones de dólares los que se ha gastado. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo todas esas cantidades de dinero, préstamos del Banco Mundial de 120 millones de dólares el 2012, hoy están pidiendo un préstamo de 170 millones? Más adelante le puedo hablar de esta situación. Quiero traer entonces al doctor Ramos Hainz a esto, porque básicamente usted me está hablando de la gestión, que la gestión ha sido, digamos, ineficiente. Yo quiero preguntarle a usted, doctor Hainz, si coincide con el doctor Gómez, acerca de si hay una ineptitud en el liderazgo de los funcionarios de salud en este país. Segundo, a mí me llama la atención esto de la reforma de salud, porque sí lo mencionaron en muchísimas ocasiones el día de ayer. Ahora, yo no soy especialista en el tema de salud, pero como paciente, digamos, yo me pongo a pensar que si hay una reforma de salud, esto es, digamos, para, en primera instancia, evitar que yo me enferme. Es decir, de alguna manera me aconsejan para que yo preventivamente tenga un estilo de vida bueno, de tal manera que no me enferme, pero si me enfermo, si llego al hospital público, uno, tengo los especialistas a la mano, es decir, están ahí en el hospital y me atienden, me atienden rápido y cuando me dan mis citas para los siguientes, también son citas que son, digamos, a una semana, lo más, diría yo, esperaría. Y segundo, también que cuando me receten las medicinas, las medicinas están ahí. La pregunta es si todo eso que yo espero como paciente está sucediendo. Todo eso está sucediendo únicamente en el discurso de las autoridades de salud. En el mundo real está completamente alejado de lo que ellos dicen. Yo concuerdo en un 100% con el doctor Gómez en el sentido de que estas autoridades son completamente incapaces desde el punto de vista administrativo y técnico. Y parte del gran desorden y el desabastecimiento es precisamente ese. Rápidamente le voy a contar que alrededor del mes de junio, cada unidad o cada hospital tiene que generar sus expectativas de consumo del año entrante. Y esto se remite al ministerio alrededor del mes de agosto. Entre septiembre y octubre el ministerio lo analiza, lo estudia, lo presupuesta para que en agosto, en septiembre, saca las licitaciones. En octubre, en noviembre, están asignadas las licitaciones. En enero los proveedores están entregando. Hasta la semana pasada, el ministerio no había hecho el trabajo de las compras del año 2017. Y ya estamos a medio año. Entonces, ¿cómo no va a haber desorden y desabastecimiento si ni siquiera todavía se tiene lo que se tenía que haber comprado y estar listo para usarse en enero de este año? Con lo de la reforma, los equipos comunitarios supuestamente tenían que llevar ese trabajo de hacer medicina preventiva cada quien en los lugares de domicilio del paciente y los ecos especializados iban a servir para lo mismo, para que en el caso de haber algún problema se tenía que resolver ahí localmente o en las unidades de salud que le queden más cercanas o en el hospital que le quede más cercano. Y eso en el diseño o en el discurso del ministerio se oye muy bonito. Pero en la vida real nosotros tenemos que todavía gente de la Unión, de San Miguel, de Santa Ana, de Candelaria de la Frontera, sigue llegando al Hospital Rosales. ¿Por qué? Y sigue llegando por enfermedades que pudieron haber sido tratadas o vistas allá en sus lugares de residencia. En el Hospital Rosales hace poco publicaron una estadística de que la mayor, la cirugía que más se hacía en el Hospital Rosales era la apendicectomía y las apendicectomías no son cirugía de tercer nivel. O sea, el Hospital Rosales debería estar tratando otro tipo de pacientes. Pero ¿por qué no es posible esto? Porque en los hospitales periféricos están igual o peor que como estamos los hospitales metropolitanos. En Zacatecoluca, en Usulután, en el regional de San Miguel, en el regional de Santa Ana, en Aguachapán, son hospitales en donde no hay suturas, no hay curaciones. Yo tengo una imagen de una referencia en donde en el pie de la referencia nos ponen se manda para sutura porque no tenemos hilos, no tenemos gazas, no tenemos torundas, no tenemos... De hecho, yo la publiqué en mi cuenta de Twitter porque no hay cosas en los hospitales para manejar a la gente. Entonces, lo que se vive o la realidad que golpea al paciente cotidianamente es que no existen las condiciones mínimas necesarias para poder ser visto, atendido de la forma que se lo merece. Bueno, con esa idea entonces vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos hablamos con mayor detalle o profundidad de las diferentes categorías de lo que aparentemente hace falta en el sistema de salud. Pero antes de irnos, déjeme contarle que el Banco Proamérica ya tiene una app. Esta facilita sus transacciones y optimiza también el tiempo. Esta app, usted a través de ella puede realizar pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. Esta app de Banca Móvil está disponible gratis desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Ramos Hainz, hablemos ahora específicamente del abastecimiento de las medicinas. Quiero que escuchemos lo que dijo el día de ayer aquí en República el doctor Eduardo Espinosa cuando precisamente le preguntábamos acerca de si habían medicinas necesarias y las críticas a disponibilidad de los pacientes. Escuchemos lo que nos dijo el doctor Espinosa. No se ha enviado a los pacientes a comprar medicamentos. Fueron los mismos personajes estos del sindicato este que protestó que propiciaron la puesta de ese rotulito ahí donde se mandaba a los pacientes a comprar los insumos, que son los que decía el doctor que se escasearon temporalmente. Pero los medicamentos no se ha enviado a comprar. Bueno, de hecho, doctor Carlos Ramos Hainz nos dijeron que los hospitales en promedio tenían un 83% de abastecimiento, 93% en unidades de salud y que la farmacia especializada en enfermedades crónicas tenía el 100% de los medicamentos. Doctor Hainz. Mire, si esto no fuera tan ofensivo, realmente sería chistoso. Pero decir que las unidades de salud tienen 94% y los hospitales 80% de abastecimiento, realmente es una burla para toda la gente que consulta en los hospitales y en las unidades de salud. Ellos son fantásticos en manejar un discurso que es bien ambiguo y en el que afirman cosas y dejan entrever otras de manera de que no se traicionan en apariencia. Porque nosotros, por una orden verbal, porque jamás tienen el valor de dar ese tipo de órdenes por escrito, tenemos prohibido mandar a la gente a comprar cosas afuera. Pero dígame qué alternativa nos queda si en los hospitales no hay antihipertensivos, no hay hipoglicemiantes orales, no hay insulinas, no hay esteroides, no hay de un montón de antibióticos, no hay analgésicos para el posoperatorio inmediato, no hay descartables para suero, no hay sueros, no hay suturas. Entonces, tenemos prohibido mandar a comprar las cosas, pero la misma gente también busca salir y comprarlas. En el hospital Zacamil, por ejemplo, que es donde yo trabajo, la semana pasada había descartables para suero que iban a durar el fin de semana y se terminaban. Entonces, a las personas que iban a ser ingresadas, se les estaba diciendo que compraran sus descartables para suero, porque la orden de las autoridades fue que se ocuparan unos descartables de una bomba de difusión que son el cuádruple de caros y que realmente son para otro uso. Pero, como le digo, ellos dicen que a nadie se ha mandado a comprar, pero la gente de hecho va y compra sus medicamentos, sus insumos, sus descartables, sus sueros. Cuando en el hospital Rosales se reciben referencias de hospitales periféricos, la condición para recibirlo es que lleven sueros, que lleven descartables, que lleven suturas, porque en el hospital no hay. Ayer se suspendieron unas cirugías porque los pacientes que tenían sus dos sueros, tres sueros preparados para ser manejados con ellos, un paciente necesitó más de lo que había llevado, se lo fueron a quitar a un paciente de lo que estaba esperando y como este paciente esperando se quedó sin sueros, se suspendió su procedimiento. O sea, dentro de los hospitales está sucediendo completamente diferente a lo que el discurso de las autoridades dice. Pero, y esto también es importante señalarlo, la mentira es un animal de patas cortas. Más se tardan las autoridades del ministerio en afirmar que los hospitales están completamente abastecidos cuando luego su ministra de salud, la doctora Mengíbar, salió dando declaraciones que el desabastecimiento era responsabilidad de Arena y de la sala. Y entonces, pues, ellos mismos se contradicen, no están de acuerdo. ¿Hay desabastecimiento o no hay desabastecimiento? Y si hay, ¿por qué va a ser culpa de la sala? Es culpa de ellos, porque ellos tienen ocho años de estar en el ministerio y no han podido resolver los problemas más básicos. El orden administrativo lo han trastocado y no han podido llevar adelante al ministerio, ni a los hospitales, ni a las unidades de salud. Porque lo que se está viviendo en Sacambil, en el Rosales, en San Bartolo, es el reflejo de lo que está pasando todos los centros de salud en el país. Y ellos, por estar tirando dinero en ese saco sin fondo, que son los secos, que no están dando resultado, han descuidado la otra parte de la atención de los pacientes, que es la parte hospitalaria. Ahora, doctor Heinz, pregunta. Producto, digamos, de esta falta de medicamentos y de suero que usted nos acaba de mencionar, ¿cuántas cirugías se suspendieron, por ejemplo, en el Hospital Rosales? Usted ya mencionó de por lo menos una. Ayer presionamos al viceministro hablando acerca de un reporte que había hecho el periódico, el diario de hoy, acerca de 21 cirugías que habían sido suspendidas el 30 de mayo, que cayó viernes, y me dijo básicamente que eso era falso. 30 de mayo, no. Es que, mire, 31, perdón. Es realmente penoso que ellos con discursos quieran tapar las realidades. Y un discurso jamás va a tapar una realidad. La realidad que nosotros vivimos cotidianamente es que se están suspendiendo un montón de procedimientos de especialidades y de subespecialidades porque no hay un analgésico adecuado para el posoperatorio. En Sacamil, por ejemplo, solamente había ibuprofeno de analgésico. No había ningún analgésico morfínico y no había tampoco ningún analgésico endovenoso. Entonces, lógicamente, si un paciente va a salir de una cirugía mayor, no se le puede dar ibuprofeno porque se nos va a morir de un infarto o de algún otro problema derivado de ese dolor posoperatorio que no se puede manejar. Si los pacientes salen y compran sus analgésicos, los procedimientos se llevan a cabo. Pero si no puede hacerlo, entonces se difieren. Eso es algo que está sucediendo. Lo mismo que está sucediendo en las emergencias. Amanecen 32. El día de ayer amanecieron en Sacamil 32 pacientes que no tenían cama en un servicio, sino que estaban ahí en los pasillos. Y de esos 32, 10 estaban sentados en una silla porque no habían camillas en donde acostarlos. Esas son cosas que suceden en los hospitales y que las autoridades van a seguir negando porque no les conviene aceptar que el desorden ha llegado a esa magnitud. Porque al Hospital Sacamil, por ejemplo, lo nombraron hospital regional y no le aumentaron ni una cama. No le aumentaron ni un centavo en el presupuesto. Entonces, la demanda del hospital se triplicó, se cuadruplicó con los mismos recursos. No se necesita ser un genio para saber que si aquí alcanza para 10 personas, no le puedo poner 30 porque lógicamente ya no se va a poder tener el mismo nivel. Para que se haga una idea, en el Hospital Sacamil, la tomografía que está inaugurada y bueno, por supuesto, con gran pompa, ¿verdad?, que se había inaugurado la tomografía, la tomografía no sirve. Cuando uno ordena tomografías, al final la gente se la termina tomando afuera, privado, pagando por la tomografía, porque la tomografía en el hospital no es funcional. Yo personalmente, yo he tenido al menos cuatro o cinco pacientes que después de seis meses de que les estuvieron dando evasivas, ellos mejor prefirieron tomársela por su lado y pagarla privado porque les dijeron que hablarán luego, que hablarán luego, que hablarán luego, que para tomarse la tomografía tenían que estar ingresados, que para tomarse la tomografía tenían que estar con algunas condiciones, con la firma de no sé quién, con la firma de no sé cuál, que porque la orden no llevaba la firma, en uno de los casos dijeron que porque no llevaba mi firma, pero en lugar de mandar al paciente, si ese fuera el caso, a mire, vaya a conseguir la firma del médico para tomarle la tomografía, solamente le dicen, mire, hable la semana entrante, hable la semana que viene, hable dentro de 15 días. Si uno necesita un ultrasonido, o sea, que es un examen de imágenes que es nada complejo, si un paciente necesita un ultrasonido hoy por hoy, le dicen que hable en enero para que en enero le van a dar una cita en el hospital Zacamil. Entonces, ¿cómo puede ser que las autoridades del ministerio estén diciendo que la atención es oportuna cuando un paciente que necesita un estudio tiene que esperar seis meses para que le den una cita y que probablemente esa cita va a ser para dentro de otros seis meses? Entonces, eso es lo que se está viviendo día con día en los hospitales. Ok, doctor Gómez, volviendo también al mismo punto, el abastecimiento de las medicinas y luego la atención oportuna. Mire, ayer yo vi que el señor viceministro evadió una pregunta de un televidente. Aquí le voy a entregar a usted parte del listado de los medicamentos que tienen que ver con la vida y la muerte de las personas. Ayer habló también porque ellos son buenos para denigrar, ayer a tres colegas los denigraron. Aquí le entrego también el documento original donde por acuerdo de la dirección se indicó que se fueran a comprar esos medicamentos. También le quiero reiterar una cosa. Lo que nosotros mencionamos está plenamente verificado y ratificado cuando damos una información. Reiteramos que son 29 cirugías las que se suspendieron porque se dio la situación de la falta de anestésicos junto con el colapso de las calderas y de los autoclaves en el hospital Rosales. Fueron 29 cirugías y no es solo el salvador.com o la prensa gráfica que lo han dicho. Son información que ellos llegaron a corroborar también. Yo veo que la visión de ellos es el mensajero hay que hacerlo torta en lugar de que el mensaje negativo salga de donde ellos porque ellos son los que están produciendo estos problemas. Fíjese, aquí ya le entrego esos dos documentos. En el hospital Rosales en este momento para que usted le hagan una ultrasonografía le van a entregar de 7 a 8 meses la cita. Para que le hagan una cita con el especialista también son 7 a 8 meses. No hay material para imprimir las radiografías. Eso le da una idea el caos que se está viviendo también en el hospital Rosales. Nosotros lo que queremos también manifestar es que en el hospital Rosales se necesitan para atender a los pacientes más o menos 10 millones de dólares en medicamentos anuales. Actualmente le están dando al hospital Rosales 3.3 millones de dólares. ¿Cómo van a tratar de explicar una realidad? Les repito, 10 millones son los que se necesitan. Y en este momento le están dando 3.3 millones. Yo voy a hablar una cosa, yo no me meto entre partidos políticos, ellos entienden cómo hacen sus cosas. Pero les voy a decir, en el año 2008-2009, el hospital Rosales tuvo 4.2 millones de dólares. Posteriormente, en el año siguiente, el primer año del gobierno famoso del cambio, le entregaron 800 mil más. Fueron 5 millones de dólares. Pero 8 años después, estamos en 3.3 millones de dólares. Aparte de los 300 millones de dólares más que han venido en el presupuesto. También, ¿cuáles son los problemas? Mire, la incapacidad que ellos manejan es verdaderamente gruesa, cualquiera lo nota. Desde hace tres años, no se permite que ningún especialista pueda introducir algún código para un medicamento nuevo. Ellos están limitados a su cosa de decir que este es el cuadro básico y de aquí no nos movemos. Y miren, ayer yo vi que la única cosa verdadera que dijo uno de los viceministros es que los pacientes con problemas renales lo que necesitan son trasplantes. Totalmente de acuerdo. El jefe del departamento de nefrología que aquí lo calumniaron fue el que bajo su iniciativa inició con los trasplantes en el hospital Rosales. Solo se han hecho dos en el 2011. En el 2010, el actual, perdón, en el 2011 también, el actual director se comprometió a hacer de 12 a 15 trasplantes renales anuales. O sea, que en seis años que llevamos ya llevaríamos una buena cantidad de pacientes que han sido trasplantados. bajando la carga de pacientes a los que se necesitan darles los tratamientos por su problema renal. Pero eso no lo ha hecho. También le quiero manifestar que evidentemente el viceministro se equivocó del hospital donde hay que hacer los trasplantes. Porque el director del hospital Rosales privadamente, en una publicación en los medios, se jacta con su grupo de cirujanos que han hecho 28 trasplantes renales. Imagínese usted, 28 trasplantes renales y en el hospital Rosales no han hecho ninguno. Aquí están dos propagandas en las que el equipo del director del hospital Rosales se jacta de 28 trasplantes renales. Pero en el hospital Rosales no han hecho ni uno. Entonces, hay una contradicción entre un funcionario público y la parte privada. No lo critico. Lo que le estoy diciendo es que no ha cumplido con la promesa que hizo. Igual el doctor Espinosa en el 2012 dijo, que el préstamo de 120 millones de dólares del Banco Mundial iban a ser para dar a los hospitales las condiciones, incluso para trasplantes renales. Hasta ahora, de esos 120 millones de dólares, nadie ha dicho nada. Nadie ha rendido cuenta de esos préstamos que son los salvadoreños los que tenemos que pagarlos. Y eso es una cosa muy dolorosa. Otra cosa que le voy a decir. Aquí ellos tiran números y yo creo que la gente se los cree. Y aquí le voy a dar un dato. Ayer, ayer, el señor, creo que es el viceministro Espinosa, parece. Fue el que dijo, o el doctor Robles, no sé cuál de ellos, cualquiera de los epidemios. Dijo que ellos entregan 28 millones de recetas. 28 millones de recetas. Lo compararon con el periodo del Partido Arena y dijeron que eso se había incrementado notablemente. Ahí que los de Arena contesten. Ahí ellos son jugadores fuyeros y se entienden, ¿verdad? Ahora les voy a decir otra cosa. Pero el 6 de abril, el 6 de abril, eso fue ayer 6 de junio. El 6 de abril, la señora ministra, en un programa del Canal 21, dijo que se entregan 24 millones de recetas anuales. Ellos dicen ayer 28 millones y la ministra dijo 24 millones. Mire, 4 millones de diferencia es una cantidad terrible en recetas, en pacientes y en dinero. Pero lo que yo veo es, o ellos, o tienen mal al sistema informático, o van contando uno por uno. Pero lo que sí, hay que explicarle a la población que no se dejen engañar. Porque esa contradicción de 4 millones de recetas es verdaderamente grosera. Y no podemos permitir aguantar todas esas mentiras, como ellos están diciendo. Como les repito, ellos difaman y calumnian ayer a tres colegas. Me imagino que después me van a difamar a mí también. Bien, una más no me da problema. Pero sí le queremos advertir a la población que no es así como se hacen estas cosas. Fíjese también, ayer dijo, no sé cuál de los colegas, y agradecemos a la solidaridad cubana por el programa que tienen en San Vicente. Yo quisiera que la sociedad de hostalmología se pronunciara. Porque hablaron de que eran como 10 mil intervenciones que habían hecho. Pero ocultan a la población que la solidaridad cubana, hace como dos años y medio, salió una información que le costaba al Ministerio de Salud y por supuesto a los salvadoreños, 236 dólares diarios cada uno de ellos. Y en su momento eran 10 o 12 médicos extranjeros los que vinieron a trabajar eso. O sea que sale un promedio de 7 mil dólares mensuales en la tal solidaridad cubana. ¿Qué significa? Les dan alojamiento, les dan viéticos, les dan viajes a su país, les dan comunicaciones, les dan transporte. Y eso no es justo, porque en el hospital Sacamil han destituido, si no me equivoco, más de 6 médicos hostalmólogos. Por otra parte, igual como hacen yo, algunas veces se malinterpreta lo que yo digo, aquí vienen grupos de extranjeros a sacar experiencias con los salvadoreños. Desde ese día nosotros le llamamos a Faris. En su momento que estuve yo en el colegio médico, quise evitar que vinieran extranjeros a trabajar con los salvadoreños. ¿Por qué? Igual que los señores que van a trabajar a San Vicente, no dan el seguimiento a los pacientes. Han tenido complicaciones como granulomas, que son cosas como de reacciones, cicatrizales elevadas, fuera de lo normal. Ellos no dan, han habido, me han dicho a mí, perforaciones. Entonces, ¿cómo es posible que hablen de una solidaridad? Solidaridad es que yo te voy a dar todo lo que yo te pueda dar y no me vas a dar nada a cambio. Porque no es pago. Y ya les repito, ¿qué salvadoreño, qué médico salvadoreño puede ganar 7 mil, 8 mil dólares mensuales para hacer ese trabajo? Incluso, dijo, el número creo que eran de 42 oftalmólogos que apenas sacaban como 500. Mire, eso es ofensivo. Y yo exijo que la sociedad de oftalmología, el colegio médico se pronuncie sobre esto, porque prácticamente están haciendo que una especialidad tan delicada sea mal valorada por estos señores, haciendo ver que los extranjeros son mejores. Es evidente el malinchismo que manejan para darle otro nivel a extranjeros y dejarnos a nosotros para abajo. Ok. Ahora, doctor Hines, el doctor Gómez nos dio una lista aquí de medicamentos que supuestamente están haciendo falta en los hospitales, ¿no? Por lo menos en los Rosales. De estos reconozco, digamos, dos. Metronidazol, tableta, que es básicamente para parásitos, ¿no? Y ciprofloxacina, que también para infecciones de gastroenteritis. Es algo que es bastante común en este país. Cualquiera diría que esto no debería hacer falta. Antes de que conteste, quiero leer parte de esta carta que entregó el doctor Alcides Gómez. Está fechada 24 de mayo de 2017. Va dirigida para el doctor Efraín Américo Estrada, jefe del Departamento de Cirugía. Y la firma, el doctor Federico Antonio Orellana Arteaga, jefe del Servicio de Anistesiología. Dice, a través de la presente le informo que en vista que no hay existencia en el hospital de analgésicos morfínicos para el manejo del dolor posquirúrgico, para evitar complicaciones posoperatorias, tales como, enumera ahí, comunicó que en reunión sostenida en la dirección se acordó que a todo paciente que sea programado para cirugía electiva, se va a generar una receta para que compre estos medicamentos, por lo que le solicito hacer el conocimiento del personal bajo responsabilidad. Esta carta que nos entregó el doctor Gómez, básicamente está ordenando a que se le diga a los pacientes, mire, si usted va a ser operado, usted va a tener que ir a comprar sus medicamentos afuera. Y por otro lado, otros medicamentos, de acuerdo al doctor Gómez, que son, digamos, de uso quizás bastante frecuente en este país, como son para las infecciones del estómago, no están en nuestros hospitales. No, es que era lo que yo le estaba explicando, de que hacen falta de varios antibióticos, hacen falta de todos los analgésicos de uso parenteral, hacen falta sueros, descartables, suturas, esteroides, hipoglicemiantes, insulinas, antihipertensivos, hacen falta una gran cantidad de medicamentos. Y estos medicamentos, los pacientes tienen que ir a comprarlos. O sea, eso es una cosa que es ineludible, o sea, no lo pueden esconder. Pero, como le explicaba, ellos son artífices del discurso ambiguo. Cuando ellos dicen o afirman que entregan 24 o 28 millones de recetas, a mí no me extrañaría que estuvieran jugando con el doble sentido de que ellos entregan la receta, pero que esta receta sea intercambiada por medicamento, probablemente sea la mitad. Si es que no hace falta más que ir a pararse a la par de la ventanilla de despacho de la farmacia, para darse cuenta que de las tres o las cuatro recetas que cada paciente lleva, solamente se le despacha una o dos, y las otras dos o tres le devuelven los papeles. La gente se va del hospital con los papeles en las manos. Y tienen que ir a ver cómo hacen para conseguir eso afuera. A mí, una de las cosas que más me ha molestado es cuando un paciente se acercó a mí en una de las huelgas y me dijo que cómo era posible que él, que era una persona mayor, que no tenía trabajo, tenía que ver de dónde se sacaba los 40 dólares a la semana para poderse comprar su dosis de insulina. Porque él sabía que si no se la ponía, era un riesgo para su vida. Y se puso a llorar ahí a la par mía, diciéndome que era difícil realmente para él conseguir ese dinero. Entonces, en el discurso del Ministerio de Salud, se jactan de que toda la atención es gratuita, pero de gratuito no hay nada, porque la gente tiene que ir a pagar sus medicamentos, sus antibióticos, sus antihipertensivos, tiene que comprar sus ultrasonidos, sus tomografías, tiene que comprar suturas, sueros, descartables, porque si no, no se puede atender. Entonces, de gratuito no hay nada. Ahora, quiero... Solo quiero terminar con esto. Cuando nosotros denunciamos que no habían analgésicos de uso parenteral, a las tres y media de la tarde salió una persona de emergencia a comprar una cajita de... Ahorita no me acuerdo, creo que era Ketorolaco, pero era, digamos, un analgésico parenteral, una caja con 20 o con 30 ampollas, y a las 4 de la tarde, cuando ya tenían la cajita comprada en el hospital de Zacamil, salieron dando una conferencia de prensa de que sí habían analgésicos parenterales en existencia. Nuevamente le digo, o sea, es el discurso ambiguo. O sea, porque, claro que no estaban mintiendo porque sí habían en existencia, pero habían 20 ampollas que iban a durar dos días. Entonces, en eso ellos son maestros, en querer engañar a las personas diciendo que hay existencia de los medicamentos cuando probablemente lo que hay es para uno, para dos, para tres días más. Y después se van a volver a acabar. Es que ya abastecimos, porque compraron un blister de seis cápsulas. O sea, es realmente ridículo lo que esta gente hace. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de... ¿Y dónde está el dinero? Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Gómez, hace unos segundos hablábamos acerca de las condiciones, digamos, de pobreza y por lo tanto de repente de falta de higiene que hay en este país lo que provoca de repente que la gente se enferme muchísimo. Entonces, mi pregunta es si nosotros tenemos la cantidad de recursos en este momento disponibles como para poder hacerle frente y de repente, de acuerdo a ustedes, no le hacemos frente porque tenemos una pésima gestión o de repente los recursos se invierten en algo que no debe invertirse. Antes de eso, quiero que escuchemos lo que dijo el doctor Eduardo Espinoza. Él hablaba acerca del presupuesto de salud y de repente que hay responsabilidades que van más allá de lo médico y quizás a lo político de por qué de repente, a juicio de Dios, no se tienen los recursos suficientes. Escuchamos. ¿Por qué ha habido una generación y una aglomeración de situaciones que nos generan una crisis y un retraso en el abastecimiento que no es una cuestión de voluntad nuestra, que no es una cuestión de disponibilidad? El país está creciendo al 2.4 o 2.5 por ciento. ¿Y por qué cuando el presidente saca que había un crecimiento del menos 3 por ciento? Es decir, 5 puntos porcentuales menos que hoy, no se daban estos procesos. ¿Por qué entonces el frente sí financiaba los bonos que necesitaba el presidente saca para sacar adelante su presupuesto? Básicamente hablando acerca de los bonos, que eso le daría liquidez al gobierno para poder meterle más recursos a esto. Mire, yo la verdad que solo mentiras, mentiras, mentiras y mentiras. Incluso digo que un rotulito donde no había medicina lo habían puesto los del sindicato. Dijo ayer, ayer lo dijo. Hoy está diciendo ese problema. Mire, con lo de los políticos ya le dije que ellos se entienden. No tengo yo por qué defender a nadie. El problema es que ya aparecen plañideras con ese cantaleta de que primero dijeron que eran, no sé cuánto, 150 mil millones de dólares que evaden los grandes capitales. Entonces, si no tienen la capacidad ellos, como gobierno, como Estado, para obligar al que tiene que pagar sus impuestos, son incapaces también. Ya ese llanto de todos los días, de que la sala, que el otro no me lo da. Ahora sí le puedo decir, y eso lo tienen que decir los de arena. El Frente nunca le hizo el camino a Chiche a los de arena. Usted, si no me recuerdo, 2003, 2004, el presupuesto ya aprobó como julio, agosto. Y nunca tuvimos estos problemas que estamos viviendo ahora. Yo no estoy viendo que los otros eran mejores, definitivamente no. Ya le digo cuáles son mis opiniones de ambos grupos. Entonces, pero ahora, ¿Ariana la castigaron o no la sacaron del poder? Ahora, ellos con esa misma cantaleta y esas plañideras de que la culpa es de los otros, yo lo que les puedo decir es que mienten, mienten, mienten y cada vez mienten. Fíjense, el jefe de comunicaciones de una casa presidencial dijo que solo faltan cuatro medicamentos en el hospital. Pero me imagino que ha de haber sido aquí medicamentos, uno, todos los antibióticos, 20. Aquí están todos los hematopatológicos, 20. Aquí están todos los aneréticos, 20. Tal vez así, ¿verdad? Pero cuatro dijo. Y el otro, fíjense, aquí veo cosas. Mire, a finales del mes, creo que el 30 o 31 de mayo, al director del hospital le dio un ataque súbito de honestidad y decencia y admitió parte de las deficiencias que tenemos en el hospital Rosales. Parte, porque yo creo que él admite un décimo de todo lo que nosotros falta en el hospital Rosales. Entonces, cuando hablan de este tipo de cosas, demuestran su incapacidad. Porque si el gobierno no tiene la capacidad para obligarlos a que pague, entonces, ¿en qué estamos? Son ellos los que no tienen capacidad para hacerlo. Pero sí, reitero, que mienten, mienten y cada día mienten más. Porque les cuesta más ocultar la realidad que estamos viviendo. Fíjense, que no solo somos los médicos los que hemos denunciado, son los pacientes. Miren, me impactó una señora que dijo, prefiero morirme en la calle que irme a mi casa a morir allá. Lo dijo una señora. Y yo vi un niño que una vez le digo a la mamá, mejor mamá, vámonos, ya no tenemos nada que hacer, mejor me muero. Yo estuve de testigo esa vez. Eso es impactante. Y ellos evidentemente lo que hacen, son cifras, números, lo que hacen. Ok, doctor. En ese clip se evidencia lo que yo les acabo de decir. O sea, la mentira es un animal que tiene patas cortas. Entonces, si en el mismo programa de ayer ellos se contradicen, están diciendo que no hay desabastecimiento y luego el viceministro Espinosa dice que la crisis de abastecimiento es por culpa de. Y entonces, pues, hay o no hay crisis. Entonces, ellos no pueden sostener sus mentiras, ni siquiera por los 60 minutos que dura el programa. Entonces, los pacientes lo viven día con día. Ahora, volviendo a dónde está el dinero. El dinero, solamente basta pedir la información de cuánto ha sido ejecutado de los presupuestos del ministerio y año con año se ve que el presupuesto ejecutado no alcanza ni siquiera el 35%. O sea, ellos tienen presupuesto, tienen préstamos, tienen fondos y ejecutan la tercera parte. Un poquito más de la tercera parte. Y todo ese dinero que sobra, ¿qué se hace? Todo ese dinero, junto con lo que ellos llaman economía de salarios, que es lo que le descuentan a uno por llegadas tardes o por ausencias no justificadas, es dinero que se regresa a Hacienda o a Casa Presidencial y ahí lo redistribuyen o se lo gastan a saber, bueno, solo Dios sabe en qué. Entonces, una de las cosas es de que este desastre o desorden en la administración puede ser también deliberado para que al final todo ese dinero, tenerlo disponible para ocuparlo en otras cosas o también, según lo que muchas personas piensan, que es para que brincarse la ley de la CAP y no hacer licitaciones, sino que hacer compras por libre gestión. O sea, declarar una crisis, declarar una emergencia, aquí no tenemos, necesitamos comprar urgentemente y hacer una compra de libre gestión, que son gastos discrecionales y que no tienen techo, no tienen competencia, no tienen, sino que yo decido, le compro a este proveedor en lo que me venda, por el sentido de urgencia. Entonces, habría que considerar también si este caos es deliberado, pues, porque aparentemente son ineptos, pero en realidad son más vivos de lo que creemos. Ok, ya llegamos al final del programa. Doctores, no me reza más que agradecerle que hayan estado ustedes aquí en República exponiendo su punto de vista sobre lo que está pasando en nuestro sistema de salud. Muchísimas gracias. Solo quiero pedir un momentito, miren, decirle a los partidos políticos, que no son del gobierno, que no aprueben los 170 millones de dólares para el famoso nuevo hospital rural que ellos quieren hacer. Fíjense que han gastado 120 millones de dólares en el 2012, préstamos del Banco Mundial, y nadie sabe cuál fue el resultado de eso. Hoy quieren 170 millones para un nuevo hospital Rosales. El hospital no, el sistema de salud no necesita monstruos como ese de maternidad, no me lo invento yo. Dicen que las bases de ese edificio no están donde tienen que llegar, y en el área sur donde se dan masismos, esos edificios se pueden caer. Lo que nosotros necesitamos es que se conozca la deficiencia de infraestructura, de medicamentos, de recursos humanos, y no monstruos blancos que solo sirven para propaganda electoral. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos también que se explique los costos de los equipos comunitarios de salud, y sobre todo, si van a continuar con esa cosa, que se haga una auditoría por parte de la Corte de Cuentas de la República, aparte que introduzcan mecanismos de seguridad para todos, médicos, enfermeras, fisioterapistas, que andan incluso trabajando en zonas de pandillas. Eso es peligroso y ellos tienen la obligación moral y ética de proteger a estos funcionarios. Ok, como decía, nos quedamos. Muchísimas gracias una vez más, doctores, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa, con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola, Carlos, gracias. Un saludo muy cordial. Interesante el tema. Y solo recuerdo, y quizás dejo planteada la pregunta para otros programas, ¿qué habrá pasado con el gremio médico? Recordamos, obviamente, aquellas marchas blancas. ¿Qué pasó? ¿Ya no hay capacidad de convocatoria? ¿O se limitaba eso a la idea de que...